A ver, tía, créeme que jamás le hubiera pedido a Caridad que me visitara aquí. Sí, lo sé y lo siento, lo siento, pero no has soportado verla, ¿me entiendes? Yo te entiendo, tía, tú tienes tus razones, pero Caridad es parte de mi familia. Yo no me siento cómoda escuchando que le gritoneas a la mamá de mi marido. Sí, ya sé, pero ¿tú crees que le puedo hablar de otra manera? No, no puedo, no puedo. Por ahora no te puedo prometer nada. Lo siento, tengo demasiado coraje, ¿me entiendes? Cada vez que la veo me pongo furiosa. Pero, Gaby, por favor, entiéndelo, no es contigo. No es contigo. A ver, voy a tratar de contenerme cuando la vea, pero no te puedo prometer nada. Gracias, tía. Ay, perdón. Es que, ¿sabes qué? Vamos a la oficina, ven, porque seguramente tenemos muchísimas cosas que hacer. ¿Puede servir eso? Que me manden los contratos. Este. Sí, sí, claro. Yo te llamo después, eso sí es que podemos ofrecerte algún negocio. Gracias. ¿Y? ¿Qué? ¿Y qué hay de nuevo? Ah, nada en los negocios. Pero mi contacto me dijo que el testigo que vio a Erika agrediendo a Monserrat se desdijo de su testimonio. ¿Y cómo fue eso? En la audiencia, él aseguró que no reconocía a Erika, que era un hombre totalmente diferente al que vio esa noche. Sí, cómo no. Eso se arregló con dinero. Quiero que averigües el nombre del testigo. ¿Sí? Después de esto, no tengo duda de que Eric fue el causante de la muerte de Monserrat. Yo creo exactamente lo mismo. ¿Necesitas algo más? No. ¿Y qué me dices de tu pendiente? Bueno, hoy llegan algunos muebles a la casa, así que mañana dejo el hotel. No te hagas tonto. Te estoy hablando de Merintia, de tu problema real, de tu pendiente real. Ella ya dio a luz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tan pronto? Se adelantó el parto. Es más, no saben si mi hijo va a sobrevivir o no, pero lo mejor para todos sería que no sobreviviera. ¿Entonces ya no vas a vender las propiedades que construye tu marido? No, señor Ferriz, yo no. Pero lo pueden hacer otros agentes. Es una lástima. Los compradores veían con agrado que la esposa del señor Gómez Luna les vendiera la propiedad. Sí, pero créame que lo siento mucho, es un problema personal y necesito hacerlo de esta manera. Y créame que si me tiene que despedir por eso no se detenga, lo voy a entender. No, 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 Julia. Tu trabajo sigue en pie. Solo estaba pensando que es una lástima de que terminen así. Perdón que me meta, pero a mí sí me importa la vida de mis empleados. Gracias. De todo corazón. Espero que ese problema, cualquiera que sea, se arregle pronto entre ustedes. Gracias. Señor Ferriz, voy a intercambiar los inmuebles que tengo con otros agentes. Voy a empezar con Itzel. Vaya la era excelente con los departamentos de Eladio porque prácticamente se venden solos. No te subestimes, Julia. Eres una excelente vendedora. Y eso nada tiene que ver con tu apellido o con la constructora. Gracias. Gracias. Es muy bueno escucharlo. Con permiso. Y según veo, no le importa. Lo sé, lo sé, pero nosotros sí podemos ver por él. Marintia me dijo que los doctores le dieron esperanzas de que su hijo viva. El problema es que tiene que estar en una incubadora por más tiempo y eso cuesta mucho. La de Marintia no tiene dinero. Por favor, Eladio, yo te pido que me ayudes para que yo le pueda mandar lo que ella necesita. Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Aunque no pensé que tan pronto Marintia iba a querer dinero usando al hijo de Franco. Si tanto te duele tu dinero, entonces dámme a mí un préstamo, por favor. Tú sabes perfecto que el dinero para mí es lo de menos. Esto me suena a una mala señal de que Marintia ya empezó a querer sacar provecho con el niño. No, 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 esa no es su intención, yo no asusté. Por su bien, no le vale que no empiece con chantajes. Oye, Reina, muchísimas gracias por tu nativo. Nos va a ser muy útil y el día que quieras pases por la fundación. Vas a ver todo lo que estamos haciendo. ¿Y qué hace usted aquí? Pensé que este lugar era exclusivo y ahora veo que dejas entrar a cualquier zorra. ¿O cómo llamarían ustedes a esta señora que le robó el marido a mi madre? A ver, no, no te voy a permitir que me faltes al respeto. Es la verdad. Usted se las da de muy decente cuando en realidad lo único que hizo es volverse amante de mi padre y destruir a mi familia. Siempre piensas lo peor de la gente. Marintia de verdad estaba angustiada. Sí, cómo no. Y ese bebito no tiene la culpa de nada. Tú no querías que Franco naciera. Ahora la vida te está dando la oportunidad de compensarlo salvando a su hijo. Ese es un hijo que él no quiere. Piénsalo. El adiós, ese bebé, tiene tu sangre. Sí. Sí, eso sí. ¿No has aprendido nada en todo este tiempo? ¿Prefieres dejar que ese niño se muera? ¿Por qué tienen que pagar todos los errores de los padres los niños? Porque así es la vida. Así es la vida, caridad. Sí. Tal vez no tendría que pagar, pero grábate bien esto. Todos pagamos los errores de los padres. Y está bien. ¿Cuánto dinero necesita? No, Daniela, no tengo absolutamente nada que ver con su padre. Eso no es cierto. Ustedes dos son amantes. Ya, chava, ya. No te voy a permitir que me sigas ofendiendo. Y como a todos los veo muy interesados, quiero que sepan que no tengo absolutamente nada que ver con Arturo Montenegro. ¿Está bien? En cambio tú. Tú primero te metes con el prometido de tu hermana. Y después has intentado muchas veces separarla de mi hijo. Además, me parece de muy mal gusto lo que estás haciendo aquí. ¿Qué estás haciendo? Eres la imagen de las empresas de mi marido. ¿Tienes un contrato, Daniela? ¿Crees que a mi marido le gustaría saber lo que me estás diciendo en público? Pues lo siento, pero es la verdad. Y el señor Eladio también está sufriendo por su culpa. No, no tienes ni idea de lo que está pasando. Y si el señor Eladio está sufriendo, es por consecuencia de sus actos. Pero bueno, si quieres, vamos ahora mismo a hablar con el señor Eladio a ver qué opina de tu comportamiento. No, 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 no es necesario. ¿Y sabe qué? Puede decir lo que quiera, pero yo sí sé cómo son las cosas en realidad. No sabes, no sabes, Daniela. Es el momento que me hizo pasar Daniela. Qué bárbara. Tía, lo siento mucho, pero creo que lo mejor es que te vayas acostumbrando porque lo más seguro es que los hijos de Arturo Montenegro te acusen de ser la responsable del divorcio de sus papás. ¿Qué estás diciendo? No es cierto. No es cierto, Gaby, ese matrimonio tenía problemas desde hace mucho tiempo y tú lo sabes. Sí, pero normalmente los hijos, pues, idealizamos a los padres. Y, perdón por lo que te voy a decir, tía, pero yo creo que David está molesto contigo por eso, por lo que pasó entre Arturo y tú y se decepcionó de ti. Sí, yo sé que está decepcionado, pero yo voy a luchar para que David entienda que eso fue un malentendido. Y sí, si he cometido errores, como cualquiera, no soy perfecta. Pero yo en ningún momento le he fallado como mamá porque nunca he dejado de amarlo, nunca he dejado de preocuparme por él. Sé que el hijo de Franco no tiene la culpa de nada, pero allí está el problema. Las cosas que no controlo, las odio. Odiar es una palabra muy fuerte y habíamos quedado en que tienes que aprender a no querer controlarlo todo. Lo sé, pero no puedo. No puedo. Solo cuando lo controlo todo me siento seguro. Tienes que aprender a hacer un esfuerzo a no controlarlo todo. Si no, vas a ser como un dios derrotado. Bueno, ¿y cómo va el tema de Arturo? Es que es una ironía de la vida porque la vida nos ha puesto juntos de una manera u otra. No sé si le comenté al principio yo trabajaba con su papá y me iba muy bien y por culpa de Arturo me corrieron y allí, allí empezó el problema, la rivalidad porque tuve que comenzar de nuevo. ¿Y qué más? Pues siempre estuve enamorado y me casé con la mujer con la que él estaba comprometido y ahora la quiere recuperar, ¿no? Su nieto acaba de nacer y bueno, pues el hijo de Franco también. Pues sí. Si lo piensa, doctor, somos como las dos caras de la moneda. Y lo más irónico de todo es que a veces uno está de un lado y a veces el otro. Ambos pueden tener muchas cosas iguales en los negocios pero en el caso del amor de Julia es muy distinto porque solo uno de los dos se va a quedar con ella. o ninguno. Tú puedes conseguir que te perdone y se quede a tu lado o ella se va a divorciar y puede que se dé una oportunidad con Arturo o como tú dices, que le desaparezca de sus vidas. En ese caso, me voy a preparar para todo. Papá, ya me voy a la oficina. Hija, ¿deberías de dejarte trabajar en los bienes raíces? Cuando seas la exmujer de Ladio, será rica, muy rica, hija. Podrás seguir viviendo en esta casa como lo que eres, una reina. Ay, ¿por qué me ves así, eh? ¿Te dije de malo? Es que no sabes qué daño me ha hecho tu forma de pensar. Primero, fíjate bien, me dijiste que yo era una princesa nada más porque era tu hija y luego que iba a ser una reina si me casaba con Arturo. ¿Qué tiene? ¿Era la verdad? No, 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 papá, no, nunca lo fue porque siempre has manejado mi vida a tu antojo como tú querías. Hija, eso no es cierto. No, claro que sí, claro que sí y como no me pude casar con Arturo, ah, bueno, me conseguiste otro candidato, el ideal, y tú en mi boda fuiste el más feliz. Pero ¿sabes qué? Nunca me has enseñado a que me valore a mí misma, a que sea simple y sencillamente Julia. No, no, no me eches a mí la culpa, hija. Tú tendrías que haberlo sabido. Pero ¿cómo, cómo, papá? Nunca me enseñaste, nunca estuve sola, nunca bajo lo que tú decías, bajo lo que decía mi marido, nunca, nunca estuve sola como para, para aprender a hacer las cosas como, como yo, como Julia, y lo único que espero es que no sea demasiado tarde. Hija, pero... Es lo único que quiero, por eso espero. Hija, hija, pero, pero, hija. Malagradecida. Lo dice porque nunca le faltó nada, ni le va a faltar. Debería al menos darme crédito de lo mucho que hice por ella. Así son todas las hijas de malagradecidas. Por favor, toma asiento. ¿A qué debo tu visita? Peladio, tenemos que hablar. Si se trata de Julia o de Arturo, olvídalo, no me interesa. No, 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 no. Esta vez vengo a interceder por mi hija Daniela. ¿De qué hablas? Julia le dijo a Daniela que iba a hablar contigo para que cancelara su contrato. Ella no me ha dicho absolutamente nada, así que cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, como sabes, Arturo se quiere divorciar de mí y Daniela está muy dolida por eso, porque sabe que Julia es la responsable. Por supuesto que no. Julia no quiere a tu esposo y si él no lo entiende, yo espero que tú seas más sensata y lo entiendas. Eladio, yo no quiero lastimarte, pero Arturo nunca hace nada si no está seguro de algo y si se fue a Nueva York a apresurar el divorcio es porque ya tiene algo seguro con Julia. No, eso no es cierto. Y discúlpame, Nina, pero si Daniela le dijo algo así a Julia, mi mujer tiene todo el derecho de sentirse ofendida y en ese caso sí me puede pedir que corra a tu hija de mi.